Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege. Como ya sabéis, desde hace algunos días ando haciendo directos en YouTube, sobre todo en este caso, bueno sobre todo, de momento al 100% de las veces ha sido de Rainbow's Siege. Pues mi gente, en uno de estos directos, de hecho en último directo, estaba tranquilamente jugando con suscriptores, cuando de repente cogía Green, bla bla bla, empezamos una partida. Estaba sacándome clips para el tema de la guía, que se vendrá obviamente pues o el día que salga la temporada o un par de días antes. Y de repente, en una de esas rondas ocurrió lo que no me esperaba. Sí, me hizo un ace y ni me enteré. Vale, además fue una muy buena ronda utilizando muy bien la habilidad del personaje y oye, la verdad es que me gustó bastante. Así que nada, mi gente, espero que os lo agradezcáis muchísimo este videito con un pedazo de like arriba, por supuesto. Y nada más, un buen comentario se agradece y si lo compartís con toda vuestra familia, la del vecino y la de vuestros tíos, más que mejor. Mi gente, un placer en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Adiós! Va a estar en taquillas. Vale, el Goyos se va para... No sé cuándo me voy a sacar, la verdad. Sí, voy a ir para allá. A ver. Arriba de main hay uno en moti. Y creo que hay uno rumeando para abajo. Cuida atrás, ¿vale? Cuidado mientras. Cuida ahí atrás, ¿vale? Ari, cuida atrás. Cuéntalo. Uy, ahí off. Cuidado al secuario. Muerto, cuida. Vale, me meto aquí toda la mierda y plantamos, ¿eh? Vale. Me meto la pena pasándola. Planto. Vale, te tengo que abrir lo que pueda. Estoy yendo por atrás. Muy bueno. ¿Una otra? ¿Vendrá? Oh, qué pena. Justamente aquí. Vale, buena, buena. Vamos a meter. Muy buena. Muy buena, Candy. Otro más en sandwich. Ni te muevas, ¿eh, Ari? Vas bien ahí. Ari, predispánele, cabrón. No, pero quería que se ponga a desplantar por eso. Capaz le agarraba. Sí, sí, sí. Ya sé, mirá. Hijo de puta. Que no dispare, ¿sabes? Capaz tenía mi alarma. Tenía miedo. Sí, sí. Muy buena, Candy. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí, sí. Yo creo que estaba buscando como el punto, ¿sabes? Sí, sí. Para que no te viese o tal y cual, ¿sabes? Bien, cubriste bien, ¿eh? No me echaron nada. Hice lo que pude, también te digo. Salió alguno de ventana, me lo follé, luego metí presión para los de adelante, me comí la runi, me comí las trampas de hila y luego ya cuando me fui a salir le pegué el porrazo al gollo. Así para inhibir todo eso durante un tiempocito. Un workshop. Perfecto. Vale. No veo a nadie en armería. Vale. Dronear, chicos. Vale. Un blimp. No. Me mató por baños. ¿Por baños? Voy a poco sin entonces. ¡Hostia! Voy de atrás, ¿eh? Voy. No me acuerdo de eso. Se ha pirado. Mira a Juca. Lo tengo. Me he comido aquí, ¿eh? Me he comido una mierda, me he comido. Vale, bien. Me he comido un cuartito de armería. Me he comido un cuartito de armería. Me viene. Creo que tengo unas caleras. Voy contigo, chica. Me he comido un segundillo. Estoy contigo, ¿eh? No, no. Vamos a estar a mitad de vida, más o menos. ¿Te puedo denunciar? No. Sight. Tenemos trampilla abierta. Hay una baja la trampilla. Una baja trampilla, vale. ¿Te puedo mover, eh? ¿Cómo? No tengo granadas. Claro, no tiene... En esa habitación no debería haber nadie. No hay rotación. Vente, 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 vente. Voy a entrar por aquí, vente, vente. Vale, haz presión por la puerta. Momito, haz presión, chiquen. Pega un palatiros por la puerta. Bueno. Aguanta, aguanta, aguanta. Un segundo. Tira uno por detrás. Vale, último. Tenemos solo un side, ¿eh? Vale, último es fuera. Vale, el último es fuera. Vale, tanto. Aguantame por aquí. No tengo trampas. Tira uno por detrás, ya, ¿vale? Menos cuidado que nos roto, garbaños. Vale, me escondo a espera, ¿vale? También. Vale. Me la pegó. Vale, voy a aguantar por aquí. Como la rata. Aguanta como la rata. ¿Quieres un drone por si quieres tirarlo? No, a ti no. Está bien, sí. Es que si tiraba el drone ya sabía más o menos dónde iba a estar yo. No quería que dijera nada. Muy buena rondita, ¿eh? Bof. Qué buena, tú. Qué buena. No sé si ha sido... 4K tuyo, creo. No sé. Sí, pero ese por lo menos es un 4K. Qué bueno. Había aprovechado la habilidad de notas. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. No, fue muy bueno, ¿eh? O sea, el mozi también fue muy bueno. Y además justamente eso. Quería que tú disparases por la puerta para yo abrir justamente la pared y que te mirasen a ti en el momento ese. Y además soy perfecto. Porque justo cuando ha abierto, te estaba disparando a ti. O sea, ya tiene que ser el tío muy bueno para hacerme un flick, ¿sabes? ¿O tener a potra? No, porque no da tiempo. O sea, a nivel de... Hostia, que viene por aquí. O sea, tiene que ser algo muy bueno. Creo que ha sido un 4K. Muy bien, Clutch. Han sido... Pues eso, un 2 para 4 o 2 para 5. Creo que ha sido. No, no, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Me ha gustado. Me ha gustado. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Ven que se le es que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Muy clipardo. Ahí haciendo un buen pollo de sebo. Exacto. Tirando secadoras. Pensaba que son granadas. Encima me seque. Sí. La tiré para abajo y había un hueco en el suelo. Me tiré hacia abajo y pum. Sí, sí, sí. ¡Ay, mi tibre! Me has lagueado, ¿eh? Me has lagueado un huevo ahí. Sí, sí, me has lagueado. Sí, sí. 22 segundos. Coño. Lo haría. ¡Nice! ¡Eh, qué bonito eso! Es culo grande. Sí, qué bonito. ¡Chul! Vale. 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 ¿Estamos aquí? Voy ya para ventozo. ¿No ha sido ese Pepo? Vale. Vale, creo. Sí, escleras, escleras. Tengo un drone de llana. Voy contigo, chica. Te apoya. Sí, estoy. Tengo unas escleras abajo. ¡Uy, perdón! Aries. Otro más. Eh, main... Ah, sí. Vale. Sí, sí. ¿Escleras, escleras? Green, escleras. Muerto. Muy buena. Buena. Me cierro ya aquí la bomba y voy a apoyar a la bomba. Otro más, otro más, eh. Tengo otro, chica. Vale, nadie para aquí. Es esto lo que se hace, gente. O sea, si hay dos personas ya en aquella bomba, nosotros apoyamos a la bomba. O sea, como aquí no hay ningún tipo de tal, cerramos punto. ¿Sí que está suelto? ¿Está solo? Pues le apoyo. ¡Hostia! ¿Dónde? En VIP. Vale. Ah, no, eso es ático. Sí, vamos, estoy entusiasmando tu preocupes. Un ático, vale, ojito. Candy. Si ese tío pasa por el salto, está muerto. O sea, activo la trampa que tengo en el salto. Si asoma 90, te lo digo, que tengo cámara. Vale. Recargo todo. Todo recargo. Lash en 90. Vale. Vale. Ha roto cámara. Me vas a ver ya ese 90, ¿vale? ¿Dónde ti? Tengo una jara de ver. Haz conmigo, ¿vale? Vale. Es lo que es pasillo. Debe llamar a irme, sí. Vale, me has visto el caos. Me has visto el caos, ¿vale? Sí, uno, paro. ¿Dos conmigo? Uno tira, ¿vale? Vale, el último está en B. Muy buena. ¿Cuánto? Ha entrado, vale, ha entrado. Solo queda uno en Fluffy. Muy buena. Bueno. Qué penasito, que han hecho friegar las copetas en la frente, tío. G-Wall Play, amigos. G-Wall Play. Vale. Vale, ahora está. Aquí no me ha matado nada. No hace falta entonces. Izair, me gustó mucho. De hecho, el día 2 de septiembre, creo que sale el remake del 1 de nuevo. Y lo voy a jugar en directo. Así que bastante, bastante. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.